y amigos, Carlos Bernal, desde Argentina, quien va a estar dándonos la primer parte de la presentación del negocio. Es un gran líder, nuestro amigo, él vive en Argentina, pero es colombiano, entonces démosle la bienvenida a Carlos, Carlos, bienvenido, y es un gusto para mí tener pensada. Hola, muy buenas noches familia, ¿Cómo estamos? ¿Si me escuchan? Alguien que me hable. Ah, perfecto, listo. Listo, Natalia, tú me avisas. Muchísimas gracias, como siempre, tú tan linda con tus presentaciones, de verdad que no merezco tanto, pero de verdad que todos esos atributos o todo lo que hablas realmente son un espejo, porque eso es como hablar de ti misma. Eres de verdad que una persona que admiro mucho, y lo digo de corazón, es un elogio, no es una adulación. Recordemos que la adulación no es real, es falsa, y el elogio viene directo del corazón. Entonces, las mejores o las mejores bendiciones para ti, Natalia. Muchísimas gracias por invitarme esta noche. Y bueno, vamos a empezar entonces. Vamos al grano, como dijo el dermatólogo. Bueno, entonces les voy a compartir pantalla. Bienvenidos todos, todas las personas que entran por primera vez o por segunda vez. De verdad que los felicito. El aplauso es para ustedes. ¿Me pueden por favor confirmar, Natalia? Generalmente vos que tienes el micrófono abierto. Perfecto. Si se puede ver perfecta la pantalla. Correcto. Bueno, entonces, vamos a empezar. Como decía Natalia, mi nombre es Carlos Bernal. Totalmente de corazón y espíritu colombiano, residente en la Argentina. Estoy dos horas adelante de Colombia. Sabemos que hay personas de diferentes países, entonces bienvenidos todos. Y bueno, antes de empezar, quiero hablarles realmente de un porqué. De un porqué tú estás aquí siendo socio, siendo invitado por primera o segunda vez. Esa es una pregunta que quiero que tú te hagas. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás sacando un tiempito de descanso en la noche? En lugar de estar con tu familia, estar acá escuchando a mi amigo, escuchando a Natalia. Supongo que eres una persona que está buscando algo más. Entonces, ese es el perfil que se necesita para tener una oportunidad de negocios. El querer, el querer hacer, el querer emprender. Entonces te voy a presentar una oportunidad que es el plan de negocios de Atomy. Realmente, si hablamos de este plan de negocios, es un plan de mercadeo en red sobre plataforma. Y tengo diferentes pruebas o evidencias de que este es el proyecto de mayor beneficio o de mayor proyección para el mundo. Para este nuevo siglo y te voy a hablar de eso a continuación. Pero antes, me gustaría saber si estás aquí, como te decía, es porque quieres hacer algo más. Es porque quizás estás incómodo en la comodidad. En mi caso, gracias a Dios, pues tengo una profesión, tengo un proyecto, un negocio, pero realmente yo hago este negocio a tiempo parcial porque estoy buscando algo más. Porque sé que mi salud, mis ojos, mis manos, mi tiempo, cuando esté por encima de los 70 años, quizás no voy a tener la misma posibilidad de trabajar de la misma manera como lo estoy haciendo ahora. No sé cuál sea tu profesión, no sé a qué te dedicas. Entonces, alguien me decía, pregúntate si en 20, 30 años te ves haciendo lo mismo que estás haciendo actualmente. Sí, entonces eso mismo le pregunté a una persona estilista y me dijo la verdad ya me duelen las manos. Ya me diagnosticaron una artritis, entonces estoy buscando algo más. Gracias, Carlos, por presentarme esta oportunidad. Hablé con esa persona esta semana, le hice esa pregunta y bueno, me causó curiosidad eso. Imagínate que no puedas, Dios no lo quiera, claro está. Aquí somos muy optimistas y positivos que tú no puedas seguir trabajando o como dicen en Argentina, laburando. ¿Qué pasaría con tu ingreso? Esa es una pregunta que tú te tienes que hacer en este momento. ¿Qué pasaría con tu ingreso si tú no pudieras trabajar en este momento? ¿Listo? Y aquí viene esta pregunta. ¿Qué harías si tuvieras tiempo y dinero? Sabemos que el tiempo y el dinero pues son un matrimonio que anda divorciado. ¿Sí? O sea, o tienes tiempo o tienes dinero. Una persona puede tener mucho dinero, pero puede ser un empresario muy importante y realmente no contaría con tiempo para ver una oportunidad de estas, no contaría con tiempo para estar con su familia, no contaría con tiempo para viajar. ¿Sí? O sencillamente tendría que hacer un esfuerzo muy grande y sus vacaciones serían muy cortas. O al contrario, una persona que no tenga trabajo, que esté desempleado, tendría mucho tiempo, pero el dinero no estaría. Me gustaría que tú como invitado te dieras o te hicieras esa pregunta. Si el tiempo y el dinero no fuera un problema, ¿qué te gustaría hacer? ¿Sí? No me respondas, no te preocupes. Solamente tú hazte una reflexión y piensa en eso. ¿Qué te gustaría hacer? A veces cuando niños tenemos algunos anhelos, algunos sueños, queremos ser bomberos, policías, no sé, queremos comernos el mundo, pero resulta que el tiempo pasa y desafortunadamente nuestro trabajo, nuestra realidad es otra y como que echamos al baúl de los recuerdos esos proyectos, esos sueños que teníamos. ¿Te gustaría volver a sacar esos sueños, esos proyectos? Suena un poquito cursi hablar de sueños, pero yo te digo una cosa. Si no te cobraran por soñar, ¿soñarías? ¿Has soñado alguna vez con viajes, con pagar deudas, con educación para tu familia? ¿Sí? Con una flexibilidad económica que te permita realmente hacer lo que quieres por opción más no por obligación. ¿Sí? Ir a trabajar para ti en este momento es una obligación, no es una opción. ¿Sí? Para el 90% de las personas es una obligación, solamente para un 10% o un 5% es una opción. Si trabajo o no trabajo, igual tengo dinero. Entonces, te dejo esta reflexión rápidamente, no quisiera extenderme en esto, de aquí hay mucho, mucha tela de dónde cortar, pero pues realmente te dejo esta reflexión. ¿Sí? Aquí están las evidencias que te comentaba al principio. El negocio o el proyecto o la oportunidad o la bendición, como dice nuestra líder Natalia, ¿Sí? Está en el negocio del siglo XXI. Aquí tenemos dos libros bien interesantes que nos hablan de esta oportunidad. Quizás cuando salió muchos pensaron que era una moda, muchos pensaron que la menospreciaron de pronto porque algún familiar en algún momento empezó con algún proyecto de network marketing y decían esta persona como así que después de ser profesional, después de ser estudiado o sencillamente esta persona sin ser nada, ¿Sí? Suena horrible, pero puede ser así. Está vendiendo champús, está vendiendo, no sé, jaboncitos y se cree que se va a hacer rico. Pues resulta que muchas personas que empezaron con este tipo de proyecto de negocio, hoy en día cuentan con esa libertad financiera, con ese tiempo y ese dinero. ¿Sí? Eso es libertad financiera, tener tiempo y dinero. Entonces, contamos con dos autores. Tenemos aquí al señor Charles W. King, ¿Sí? Y aquí al señor Robert Kiyosaki. La semana pasada tuve la oportunidad de hablar del señor Kiyosaki. Hoy quiero hablarles del señor Charles King, ¿Sí? Es un doctor en administración de empresas de Harvard y realmente vio esto como un fenómeno en los mercados. El network marketing o mercadeo por redes, llámalo como tú quieras. Sí, es una opción que muchas personas han buscado inicialmente para ganar un ingreso adicional. Sí, y después se convirtieron en, como dice su libro, los nuevos profesionales. Sí, el surgimiento del network marketing como la próxima profesión de relevancia. Sí, entonces es aquí donde nosotros queremos darte con estas evidencias de estos dos autores que este es un proyecto serio y realmente hasta en Harvard se da esta clase, o sea, este seminario sobre network marketing. ¿De qué se trata el network marketing? Sí, lo voy a contar de la manera más rápida y de la manera más sencilla para que tú lo entiendas. Este que tú ves aquí es el sistema tradicional de comercialización. Es decir, existe un fabricante, existe un mayorista, existe una tienda, puede ser una tienda departamental y existe un consumidor o cliente. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué sucede? La fábrica siempre saca sus productos, obviamente con una utilidad, pero acá en estos intermediarios, el mayorista debe ganar algo por distribuir ese producto. Y obviamente la tienda debe ganar algo por distribuir ese producto. Esto hace que el precio se incremente y obviamente sumándole otros rubros como la publicidad que tú ves en televisión. ¿Sí? ¿Adivinen quién resulta pagando todos los platos rotos o toda esta fiesta? El cliente o consumidor. Entonces, el network marketing lo que hace es, ¿sí? No manejo mucho la pizarra, entonces voy a hacer una X aquí, ¿sí? La que es experta Natalia, en tachar a este intermediario, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? El network marketing lo que hace es que nosotros como consumidores seamos realmente partícipes de esta utilidad. En esencia, que al eliminar esto, al eliminar la publicidad, el fabricante lo que hace es compartir todos esos gastos de publicidad y obviamente dar un mejor precio y no solamente precio, sino una mejor calidad de producto en cuanto a investigación y en cuanto a, ¿cómo se diría? A la calidad, siendo redundantes, ¿sí? Entonces, ese es el network marketing, relativamente eliminar los intermediarios y todo el dinero que se puede ahorrar acá, el fabricante lo comparte. Entonces, te hago una pregunta, ¿a ti te gustaría este concepto de que te pagaran por comprar? O sea, por todo lo que tú realmente consumes en tu hogar, ¿te gustaría tener la posibilidad? Suena loco, que me paguen por comprar, ¿sí? Y ir a la tienda y decirle, don Chucho, véndame esto y don Chucho a final de mes me diga, usted me compró X cantidad de productos, tome una comisión. Eso suena como una utopía, pero imagínense ustedes el tener esa posibilidad de que te paguen por comprar. No sé si me hago entender, pero les presento a nuestra compañía. La corporación Atomy es una empresa creada y fundada en el año 2009, es decir, vamos para 12 años de su, de su inauguración, ¿sí? Y realmente distribuye productos de uso diario en más de 20 regiones, ¿sí? Es bien interesante esto, con un crecimiento exponencial desde su fundación y el año pasado, en 2020. Es decir, facturó 1.73 millones de dólares y más de 15 millones de miembros activos, personas, consumidores inteligentes, que se dieron cuenta de ese negocio, de ese potencial y están unidos, que alguna vez los invitaron a una charla como esta, ¿sí? Ya somos 15 millones de personas y apenas en América Latina está empezando esto, o sea que no has llegado tarde, ¿sí? A veces las personas, o sea, nos quejamos de que la oportunidad nos llegó tarde. No, aquí la oportunidad está justo a tiempo para ti si la quieres ver, ¿ok? No mires tanto el mensaje, perdón, no mires tanto al mensajero, mira el mensaje como tal. Esta es la filosofía del presidente y fundador de la empresa, apreciar el espíritu, gestionar la visión, seguir sobre la fe y servir con humildad, ¿sí? Me gustaría hacer énfasis en cada uno de ellos, pero sabemos que el tiempo es cortico y es oro. Pero cómo me gusta esto de apreciar el espíritu, gestionar la visión. Bueno, estamos hablando de que tú puedes tener una visión de ser un empresario en el network marketing exitoso, ganándote mucho, mucho dinero, pero sobre todo la paz que te brinda la tranquilidad de poder compartir con tu familia y poder cumplir con tus proyectos, ¿sí? Es decir, seguir sobre la fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es lo que nos dice el libro más famoso que es la Biblia, ¿sí? Y servir con humildad. Aquí realmente Natalia no nos cobra por todos sus conocimientos, ¿sí? Natalia lo que hace es brindarnos toda su experiencia y ayudarnos, entrenarnos con una humildad que ustedes realmente, o sea, no la podemos realmente invaluar, sino valorar totalmente. ¿Listo? Y todos los socios aquí estamos para servirte a ti con humildad, para aprender de todos. Y en mi caso, enseñar un poquito, ¿sí? Y aprender de todos ustedes. Aquí tenemos a nuestro fundador, el señor Hankil Park, ¿sí? Quien inició en esta industria del marketing o del network marketing en 1992. En el 95 empezó su propio negocio, tuvo éxito. En el 99, durante todo este proceso, el crecimiento de esta nueva industria recibió un premio platinum, ¿sí? A través o por sus conocimientos y sus logros en network marketing, ¿sí? Aquí puedo comentarles de 2000, de 2013, de 2015, de 2019. El hecho es que se ha movido muchísimo en todo esto que tiene que ver con network marketing, ¿sí? Y en 2013 se convierte en vicepresidente de la Sociedad Coreana de Nutrición y Ciencia de Alimentos. ¿Por qué me parece importante este logro de 2013? Porque Anatomy desarrolla productos de nutrición, ¿sí? Productos que son realmente excelentes. Productos que son realmente buenos y de calidad, ¿ok? En 2019 termina como presidente de la Asociación de Ventas Directas de Corea. Lo que son ventas directas, network marketing, ¿sí? O distribución interactiva son prácticamente lo mismo. Pero realmente esto es disruptivo porque es mercadeo en red sobre plataforma. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos la posibilidad de trabajar desde casa y esta pandemia que desafortunadamente nos tocó, nos enseñó a muchos a tener que aprender a trabajar desde casa. Como yo lo estoy haciendo y muy seguramente tú también estás buscando una oportunidad para poder desarrollarte. Que Dios no lo quiera, más adelante se presente algo similar. Tu ingreso no se vaya a caer, sino tú puedas trabajar de una manera inteligente. ¿Sí? Aquí tenemos el respaldo de Anatomy que son dos entidades realmente con las que se han hecho diferentes convenios. Y tenemos a CAERI que es el sinónimo de la NASA. Es una entidad del Estado, ¿sí? En Corea y hace investigaciones igual que la NASA. Entonces, si hablamos de investigación y desarrollo, CAERI es la número uno en Corea. Sí, y la empresa Colmar, pues, nos introduce o nos brinda, o le brinda más bien a Atomy, todo el conocimiento en tecnología, en producción, es la que se encarga de desarrollar diferentes productos también en conjunto con CAERI. ¿Ok? Tenemos un respaldo buenísimo. Aquí entrando en materia, tenemos los productos, ¿sí? El término MASTISH, que viene a ser un acrónimo en inglés de MAST, que significa público en general, y TISH, que es prestigio. O sea, prestigio para el público, es lo que diría yo. Con este lema, MASTISH, Atomy ofrece productos de calidad absoluta a un precio absoluto, ¿sí? Esto me parece tan importante aclararlo, calidad absoluta a un precio absoluto, ¿por qué? Porque no sé si han escuchado de las abuelas que dicen que lo barato sale caro, ¿sí? Existen productos muy baratos, pero realmente la calidad no son la mejor. Aquí estamos hablando de que el precio es el justo para la calidad del producto. ¿Ok? ¿Me están oyendo? Discúlpeme. Fuerte y claro. Perfecto. Entonces, ¿qué sucede acá? Estamos hablando de salud, hogar, belleza, alimentos y cuidado personal. Es decir, el mejor proyecto, el mejor negocio es productos de consumo masivo. Para tu salud, obviamente nos preocupamos, para el hogar, para la belleza, ¿sí? Alimentos y cuidado personal. Creo que no tengo que decir mucho de esto. ¿Sí? Son productos de consumo masivo. Los mismos productos que tú compras sin recibir una retribución, ¿sí? Los puedes conseguir en Atomy para tu casa. Eso es lo importante. Son para tu casa y este es el negocio. ¿Ok? Tenemos el producto líder de la empresa. Es el Emohim. A veces hablar de productos para la salud es complicado. Sabemos que, es decir, los médicos te dicen, ten cuidado con los productos por ahí que venden, ¿sí? Sin estar con fórmula médica ni nada de esto. Es importante aclarar que este producto no tiene ninguna contraindicación. Es un producto creado, ¿sí? Por Atomy a través de las empresas que les comentaba y desarrollado a través de científicos y personas que saben. Es decir, son productos con propiedades anticancerígenas, ¿sí? Potencia la actividad hematopoyética de la médula ósea. Es una palabra súper larga y súper complicada. Pero bueno, protege al organismo contra el daño oxidativo. Es decir, todo lo que tiene que ver con antioxidantes. Constituye una fuente de energía. Puede ser consumido por niños de seis años de edad. Combate la diabetes, la fibromalgia, la tiroides, el SIDA y otras enfermedades. Sí, a veces uno dice, si escucha esta información por primera vez, dice, mmm, ese producto parece muy milagroso, parece como demasiado bueno todo esto para ser verdad. Pero te comento que lo importante es que tú investigues. Si es la primera vez que escuchas de Network Marketing, si es la primera vez que escuchas del Emojim, investiga sobre estos productos con la persona que te invitó. Le puedes pedir quizás alguna muestra, algún video donde haya alguna demostración, donde hablen médicos, personas que realmente sean profesionales en la salud y puedan recomendar este producto. Y cuenta con patente en seis países a nivel mundial. Es todo lo que necesitamos, el Emojim. ¿Por qué comenzar con Atomi? ¿Por qué comenzar con esta empresa, con esta oportunidad? Sí, a veces dicen que el papel lo aguanta todo, pero aquí la membresía es totalmente gratis. Sí, y yo lo grito. O sea, yo lo grito y así me digan loco. Sí, qué negocio, qué negocio, cuánto te cuesta a ti emprender. Y hablamos aquí que una membresía es totalmente gratuita, totalmente gratis, sin costo. Sí, entonces cero inversión. No hay truco, no hay nada, cero inversión. Si estás por primera vez, ya puedes respirar tranquilo. Si la persona que te invitó no te comentó, o sea, sigue tranquilo porque puedes quedarte hasta el final en esta charla. ¿Por qué? Porque no te van a sacar un solo centavo. Conocemos oportunidades, entre comillas, entre comillas, que te sacan el dinero. Sí, y generalmente una empresa en Evo Marketing seria te puede cobrar un kit de entrada. Puede costar 200, 500 mil dólares. Aquí no. Sin cuota mensual o anual. Es decir, no se te va a cobrar por una renovación. Sí, vas a tener la posibilidad de productos premium. Sin cargos adicionales por compras en línea. Sí, la empresa te da una plataforma a ti, un login, un usuario, una contraseña, con la cual tú puedas comprar. Sí, sin compras mensuales obligatorias. Aquí tu patrocinador, la persona que te invitó, no te va a estar molestando, diciéndote, ¡Ey, compra, compra! Tienes que hacer X cantidad. No, vas a comprar lo que tu casa necesita. Nada más. No te vas a estoquear ni nada de eso. Y algo súper, súper clave. Las capacitaciones y el acompañamiento del equipo son gratuitos. Estas charlas son gratuitas. Sí, Natalia te va a hablar de esto más adelante. Y algo muy importante. Aquí podemos ver todos los países. Sí, e inclusive esto no está actualizado. Desde el 2009 empezó a abrir en diferentes países. Salen muchas empresas de mercadeo en red también que no superan los tres, los cuatro, los cinco años. Desafortunadamente. Sí, y puede ser que tú estés entusiasmado. No sé si te ha pasado. He conocido casos de personas que se entusiasman con esto y resulta que la empresa cerró. Sí, aquí ya superamos esos cinco años con creces. Y en 2021 también se siguen abriendo compañías. Y en 2022 vamos, o la compañía va a expandirse en toda América Latina. Empezamos con México, con Colombia y de ahí para abajo. Si haces parte de alguno de estos países, Ecuador, Bolivia, Brasil, Perú. Bueno, todos estos países hacia abajo. Tienes la oportunidad de ser pionero. Y sabes lo que significa ser pionero en cualquier oportunidad. Es éxito, es éxito. Ok, entonces eso es lo importante. Eso es lo que yo te invito. Si tu país está en preapertura, aprovecha eso. Mi país es Colombia, pero yo recibo en Argentina y aquí estamos en preapertura. Entonces yo estoy trabajando. ¿Por qué? Por un futuro estoy trabajando por crear un ingreso residual. Estoy trabajando por poderme retirar. Bueno, no sé cuál sea tu motivo, pero este es... ¿Cómo se iría? Este es el proyecto. Esta es la oportunidad que tenemos para ti. No la dejes de lado. Si tienes tus dudas, investiga. Pregúntale más. Quizás yo no soy la persona que... con la que te identificas. No lo sé. Pero te puedo decir que hay personas de todas las edades. Personas de todas las profesiones. O personas sin profesión. Personas estudiantes. Personas amas de casa. Hay testimonios impresionantes de personas que después de sus 60 años empezaron y tienen éxito. ¿Sí? No sé por qué lo hicieron. Quizás ya estaban jubilados. No lo sé. Pero aquí yo lo que quiero es sembrar una semillita para ti. ¿Sí? Puede ser que esta oportunidad sea para ti. Solamente tú lo sabes. Aquí el que tú decidas entrar, el dinero no va a ser ningún problema. Bueno, ese sí o ese no es para ti. No es para la persona que te invitó. ¿Ok? No va a ser para Carlos. No va a ser para Natalia. No va a ser para ninguno de nosotros. El sí o el no. Si es un no, no te preocupes. Seguimos siendo amigos. Si es un sí, lo que te digo es aprende. Aprende, aprende y no te pierdas el sistema educativo gratuito que tienes acá. ¿Listo? Entonces, realmente yo le dejaría la sala a una espectacular líder. A una persona que se echó al hombro esta oportunidad. Se puso el overall, como dicen en mi país, la ropa de trabajo, el casco. Se puso, mejor dicho, se puso todo y ella junto con su familia están, ¿Cómo se diría? Proyectando y cambiando vidas. Proyectando un futuro para todos aquellos que deseamos creerle. ¿Ok? Entonces, yo no sé cuál es tu religión, no sé qué profesas, no sé en quién crees. Sí, pero dale las gracias primeramente a Dios por esta oportunidad, por esta bendición, como dice Natalia. Sí, y dale la oportunidad a tu vida, a tu familia. ¿Tú crees que tu familia se merece un mejor estilo de vida? Sí, no seamos egoístas. Démosle a nuestra esposa eso que le prometimos cuando, cuando éramos novios. No sé si recuerdan eso, esas promesas. Te voy a bajar la estrella, te voy a bajar la luna, te voy a dar todo. Conmigo no te va a faltar nada. ¿Sí? Perdóname si me extendí Natalia, pero yo lo que quiero es decirle a la persona que está aquí, que se identifica con todo lo que estoy diciendo, que le cumpla. Que le cumpla todo lo que le prometió a su ser amado, a su madre, a su esposa, a sus hijos. ¿Sí? Es hora de cumplir familia. Oye, entonces los dejo con una tremenda líder, ¿sí? Con Natalia Muñoz. Y gracias por aguantarme este ratito. Muchísimas gracias. Y al final, por favor, no se queden callados. Como dicen en la televisión. Pregunten. ¿Ok? Aquí estamos para que al final abran sus micrófonos y nos pregunten. Natalia, te dejo. Y muchas gracias por tu invitación. Espero que te haya gustado esta pequeña presentación. Y estoy para servirles muchísimo, muchísimo, muchísimo gusto de estar aquí esta noche con ustedes. Gracias. Gracias. Un aplauso para Natalia. Un aplauso para ti, Carlito. Súper, 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 mejor dicho, encantada con tu presentación. Maravilloso. Y aprendimos más, mucho más. Realmente agradecida con la vida y con Dios porque te colocó en nuestra organización. Mil bendiciones para ti. Muchísimas gracias. Y bueno, bienvenidos y bienvenidas a todas las personas en esta noche. Les voy a hablar acerca de nuestro plan de ganancias. Después de ver esta maravillosa presentación que hizo nuestro líder, nuestro amigo, Carlos Bernal. Me imagino que todos, todas las personas que están acá, los nuevos, las personas nuevas, quieren saber cómo vamos a generar ganancias. Entonces voy a compartir pantalla, por favor. Carlos, tú que tienes el micrófono también encendido. ¿Me confirmas si se ve la presentación? Sí. Perfecto, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, como lo decía nuestro amigo Carlos, la revolución del mercadeo en red sobre plataforma se llama Atomi. Y vamos a ver en nuestro plan de compensación cómo vamos a generar ingresos en Atomi. Vamos a generar ingresos a través de un sistema maravilloso que es justo, que es completamente justo y equitativo, que es el sistema binario de Atomi. ¿Por qué es justo y equitativo? Porque es ilimitado y mundial y ya te voy a explicar los dos términos. Ustedes están acá, ¿cierto? Aquí. Y van a ser dos equipos. Un equipo a la izquierda y un equipo a la derecha, porque binario viene de dos. Entonces vamos a crear dos equipos. Vamos a invitar directamente dos personas que van a ir enlazadas con nuestro código. Tal vez hoy te va a sonar un poquito extraño algunos términos, las personas que no están familiarizados con el mercado en red. De pronto queden un poquito perdidos, pero no te afanes porque estas dudas se van a ir disipando. Recuerda que el sistema es gratuito y tienes acceso a todas estas conferencias y capacitaciones todos los días. Entonces, invitamos a dos personas y seguimos invitando gente y vamos a ir colocándolas en filita india, como decimos aquí en Colombia, uno debajo del otro. Es ilimitado porque tú puedes tener cuantos niveles quieras. Por eso es que Atomi, nosotros decimos, y Atomi lo dice nosotros, no somos multinivel, porque nosotros no generamos ingresos por niveles, porque no tenemos niveles. Nuestro binario es ilimitado. Si tú tienes mil niveles de ti hacia abajo, un millón de niveles, ¿cuántos niveles ilimitados tengas? Por todos esos vas a generar comisión. Y es mundial porque como ahorita lo estábamos viendo nuestro amigo Carlos, no le estaba mostrando. Nosotros estamos en más de 21 regiones, más de 50 países. Tú puedes tener tu negocio en más de 50 países a nivel mundial y en más de 20 países en preapertura. ¿Qué quiere decir eso? Que sin invertir un solo peso tú tienes un negocio millonario. Ahora, ¿cómo Atomi va a recompensar nuestro esfuerzo? A través de algo que se llama puntos de valores. Es la medida como Atomi nos va a medir aquí para poder generar comisiones. Los puntos de valor. Cada producto en Atomi tiene un puntaje. Cuando ustedes ingresan a Atomi, la compañía les genera a usted, como lo dijo Carlos, un ID y una contraseña y van a tener una plataforma para ustedes. Eso no se les va a cobrar. Atomi no cobra por ninguno de los recursos que nos está ofreciendo. Entonces, en la tienda, cuando ustedes se dirigen a la tienda, se van a dar cuenta que cada producto tiene un puntaje. Ese puntaje es diferente para cada producto. Aquí encontramos tres ejemplos. Cada uno de estos productos tiene un puntaje diferente. Ahora, una cosa es el puntaje y otra cosa es el valor. El precio del producto no tiene nada que ver. ¿Por qué? El punto de valor es el mismo en casi todos los países del mundo. Por ejemplo, es un puntaje de 54.600. Es el mismo puntaje acá, en México, en Estados Unidos, en cualquier país en el cual se encuentra el producto Emoji. ¿Qué pasa? Que el precio es diferente, puede variar, porque Atomi es mundial. Entonces, puede variar de acuerdo al peso, al valor de la moneda de cada uno de los países y también al pago de impuestos. Porque Atomi es una compañía completamente legal y, obviamente, al ser legal y entrar legal a cada uno de los países, pues tiene que regirse a las normas tributarias de cada uno de los países. Entonces, lo que quiere decir que el precio puede estar variando un poco de acuerdo a la moneda y de acuerdo a los impuestos. Entonces, eso es supremamente importante que lo tengan claro, porque lo primero que preguntan las personas es, bueno, ¿y cuánto vale un punto? No, yo no te puedo decir cuánto vale un punto, porque puede, o sea, eso varía, eso varía. Ahora, en Atomi, para poder comisionar, debemos cumplir con dos tipos de puntos, ¿ok? Dos tipos de puntaje. El primero es el puntaje personal y el segundo es el puntaje grupal. Ustedes ingresan acá, nosotros ingresamos sin que nos cueste un solo peso, como lo decía Carlos, cero inversión, la membresía es gratuita. Pero recuerden lo que dijo Carlos, son los mejores productos del mundo, a una calidad absoluta, a un precio absoluto. Lo mínimo que debemos hacer es probar los productos para ver si es cierto, ¿no? Porque si tú vas a recomendar los productos de Atomi, tienes que probarlos, ¿sí? ¿Cómo vas a recomendar la crema dental si no sabes ni siquiera que sabe la crema dental? Eso es imposible. Recomendamos lo que conocemos. Entonces, vamos a conocer los productos a través de las compras personales que vas a ir haciendo en tu tienda, ¿ok? Entonces, ese es el puntaje personal. El puntaje que vas a ir adquiriendo a través de las compras que vas a ir haciendo para tu consumo. Entonces, recordemos aquí, tú consumes productos de excelente calidad y productos básicos, productos que todos los días consumimos. Cremas dentales, champú, jabón para lavar la ropa, etcétera, etcétera. Ese puntaje personal tiene varias características. La primera no genera comisión por sí solos. La segunda se acumulan en todas las compras y no se eliminan nunca. Cada vez que tú compres en Atomi, ese puntaje se va a ir acumulando, se va a ir acumulando. Ese puntaje no se va a perder. Es como si tú tuvieras una bolsita y cada vez que tú compras se va a ir acumulando ese puntaje. Y ese terno nunca se pierde. Y el puntaje grupal, como su nombre lo indica, es el puntaje de grupo. Es el puntaje que van a ir haciendo los miembros de tu organización a través de las compras que van haciendo también para su consumo. ¿Ok? Y tienen dos características que hacen este plan de compensación el más justo de todos. La acumulación de niveles ilimitados. Aquí tú vas a ir acumulando desde la primera persona que va a ir comprando hasta la última. No importa si tú lo trajiste, si fue un recomendado de otro. Aquí no importa. Y la segunda es que no se eliminan hasta que tú cobres la comisión. Y eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque Atomy sí o sí siempre te va a recompensar por tu esfuerzo. Ese puntaje no se va a eliminar hasta que tú no cumples la condición para comisionar. Nosotros tenemos dos formas de ganar aquí en Atomy. Sencillas. Solo dos formas. Aquí no hay 20, no hay 30, ni hay candados. La primera es una comisión general. Este es el verdadero residual que vamos a generar en Atomy. Porque déjenme decirle que aquí en Atomy sí generamos un verdadero residual. Ahora, para yo comisionar en Atomy lo que debo hacer es activar mi código. La membresía es gratuita, pero vamos a probar los productos. Entonces, lo mínimo que debo hacer es probar los productos y generar un puntaje de 10,000 puntos de valor a través de esa compra que yo hice para mi casa. Compramos la crema dental, el cepillo de dientes, lo que tú estás consumiendo en tu casa. No lo compras en la tienda de la esquina o en el supermercado, sino en tu tienda. Le vas a comprar a tu negocio. Y te activas con mínimo 10,000 puntos de valor. Ahora, cuando tu organización de la izquierda y tu organización de la derecha generan 300,000 puntos de valor a cada lado, tú vas a recibir una comisión de 20 dólares. Yo sé que muchos de los que están acá por primera vez se quedan pensando largo. 20 dólares no más. Resulta que la compañía te va a pagar a ti 20 dólares cada vez que esto ocurra. Si esto ocurre todos los días del mes, todos los días del mes, la compañía te va a pagar 20 dólares. Se vuelve muy interesante, ¿cierto? Entonces, la Atomi genera comisiones. Nosotros estamos generando comisiones diariamente. Ahora, seguimos acá. Cada vez que nosotros subamos este puntaje, ¿qué quiere decir? Que si realizamos una compra, si nuestras organizaciones una vez al mes generan 300 y 300, pues tú vas a generar 20 dólares. Si son 10 veces en el mes que generan 300 y 300, 1,000 puntos, vas a generar 200 dólares. Pero si son 20 veces en el mes, son 400 dólares. ¿Y cuántas veces tuviste que activar tu código? Una sola vez. Seguimos con el siguiente nivel. Resulta que llegamos a 300,000 puntos de valor. Y aquí quiero hacer una aclaración para que esto quede supremamente entendido. O sea, que ustedes lo puedan entender. Resulta que, ¿por qué 300,000 puntos de valor? Porque nosotros vamos a seguir comprando en Atom. Se nos acaba la crema dental, el jabón y seguimos probando más productos. Va a llegar el momento en que vamos a llegar a 300,000 puntos de valor. O sea, sí o sí vamos a acumular ese puntaje. En qué momento lo vamos a acumular, pues dependiendo de cada uno de ustedes, dependiendo de sus hábitos de compra, cada cuánto compran, cuánto le duren los productos, cuánto son en su casa, cuánto le puede durar la crema dental o los jabones, qué sé yo. Vamos a llegar a este puntaje en algún momento. Puede ser un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses. Entonces, en algún momento llegamos a este puntaje. Recordemos, el puntaje personal nunca se pierde, siempre se acumula. Y sus organizaciones en algún momento vuelven a generar 300,000 puntos de valor. Y aquí la comisión se triplica de 60 dólares, de 20 dólares vamos a pasar a 60 dólares. Y recuerden que esto puede ser diario. Si diariamente sus organizaciones generan 300,000 puntos a cada lado, ustedes van a comisionar, vamos a comisionar 60 dólares diarios. Vamos a ir un poquito más rápido. Cada vez que nosotros, cuando nosotros llegamos a 700,000 puntos de valor, recordemos, puntaje personal siempre se acumula, nunca se elimina. Y sus organizaciones van a ir creciendo porque ustedes se van a ir duplicando. Van a ser más personas ingresando, probando los productos. Van a haber personas en su organización que van a recomendar y van a hacer lo mismo que estamos haciendo en estos momentos. Va a llegar el momento en que vamos a generar, sus organizaciones van a generar 700 a cada lado, 700,000 puntos de valor. La comisión, que puede ser diaria, es de 120 dólares. Cuando llegamos a 1.500.000 en puntaje personal y las organizaciones generan el mismo puntaje, porque si ustedes se dan cuenta es un equilibrio entre puntaje grupal y puntaje personal, la comisión que se va a generar es de 240 dólares. Y recuerden que eso puede ser diario. Llegamos a 2.400.000 en puntaje personal. En algún momento, no sabemos en qué momento, puede ser en un año, en dos años, vamos a llegar a este punto, que ustedes y yo vamos a llegar a 2.400.000. La compañía compensa tu fidelidad y te dice ya no se va a acumular más puntaje en tu ID. ¿Cómo así que no se va a acumular el puntaje? Ya acumulaste el puntaje máximo. ¿Qué compañía te dice que ya no tienes que acumular más puntaje? Que tú ya no tienes que acumular más puntaje. Ninguna. Entre más escalafones en las otras compañías, ese valor que tú tienes que comprar mensualmente va a ser más grande. Atomi compensa tu fidelidad diciéndote ya no tienes que acumular más puntaje. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer con las compras que queremos hacer para nuestra casa? Sencillo, vamos a hacerlas a través de los ID de los líderes que están trabajando contigo, que como decimos aquí en Colombia, le están metiendo la ficha y vamos a comprar los productos para nuestra casa a través de esos IDs para ayudarles a que ese puntaje personal crezca, ¿sí? Y para que también suba como espuma a toda la organización y nos beneficie a todos. ¡Qué bendición Atomi! Ahora, cuando esto ocurre y sus organizaciones diariamente generan 2.400.000 a cada lado, la comisión es de 360.000, recuerda que eso puede ser diario. Llegamos a 6 millones en cada uno de nuestros grupos. La comisión puede ser de 600 dólares diario. Cuando llegamos a 20 millones en cada una de nuestras organizaciones, Esa comisión, escuchen, ustedes y yo nos podemos ganar mil dólares diarios y en la compañía ya hay muchas personas que lo están generando. Llegamos a un tope máximo de 50 millones en cada lado. Cuando eso ocurre, la comisión que puede ser diaria es de mil doscientos dólares. Yo no sé en qué país te encuentras, pero aquí en Colombia yo creo que son contadas las personas que generan mil doscientos dólares diarios y menos en esta situación en la que nos encontramos en estos momentos. Entonces realmente eso es un plan de compensación justo, es un plan de compensación que compensa nuestra fidelidad realmente. Atomy es una compañía bellísima. Ahora, en Atomy, aquellas personas que ingresaron hace doce años, tú y yo, que apenas estamos empezando, yo empecé hace un año, pero esto apenas empieza y tú que estás aquí por primera vez, tenemos las mismas oportunidades. Porque Atomy, desde que se fundó, desde el minuto cero que Atomy se fundó, no ha cambiado ni un punto ni una coma el plan de compensación, gracias a que en el residual la compañía nos tiene un techo. Nos podemos ganar hasta 50 mil dólares, hasta 50 mil dólares. Ustedes ven acá esta gráfica, es muy disiente, hay tres personas en tres escaleras diferentes. Si ustedes ven esta que está acá, ya tocó el techo, ella va en camino, ella va como por la mitad. Todos, no importa, todos vamos a llegar a ese techo. ¿Qué tan rápido llegues? Pues qué tan rápido quieres conseguir tus sueños. ¿Qué es lo que te llama? ¿Qué es lo que arde en ti? Entonces, esto es algo maravilloso porque Atomy nunca le va a colocar candados a su plan de compensación, gracias a que tenemos un techo y un límite de pago de comisión. Ahora, la segunda forma de ganar son los niveles de maestría. En la noche de hoy les voy a explicar a profundidad dos, porque esa dinámica se va a repetir, ¿ok? Hay siete niveles de maestría y es muy importante para las personas que están acá y que de pronto han hecho algún otro tipo de negocio multinivel o red de mercadeo. Yo quiero decirles que en Atomy no hay atajos, en Atomy no hay caminos rápidos. Aquí todos debemos vivir el proceso. Ustedes ven aquí una escalera, ¿cierto? Esa escalera tú y yo la tenemos que subir escalón por escalón. Hay que vivir el proceso y gozarse el proceso. Voy a explicarles la primera maestría, que es Sales Master. ¿Qué debemos hacer para llegar a la primera maestría? Y esta es la más importante, porque cuando llegamos a Sales Master, no es que las otras sean facilísimas, no. Pero cuando tú llegas a ese primer escalafón, automáticamente tu red empieza a correr y se empieza a generar puntos y puntos y puntos y ya el siguiente escalón se hace mucho más fácil. Y el siguiente, el siguiente, el siguiente, las otras maestrías van a llegar porque van a llegar. ¿Qué debemos hacer para llegar a ser un maestro en ventas? Lo primero que debemos hacer es tener un puntaje personal de 700 mil puntos de valor, ¿ok? Cuando ustedes y yo acumulemos ese puntaje, ya cumplimos con la primera condición. La segunda condición es que toda tu organización de la izquierda y toda tu organización de la derecha generen 2 millones 500 en puntos en un desafío quincenal. ¿Qué es eso de desafío quincenal? Desafío quincenal es en un periodo que la compañía te da para que cumplas con ese puntaje. Son 15 días, del primero al 15 o si no cumpliste el primero al 15, la compañía te va a dar la oportunidad del 16 a fin de mes, ¿sí? Si tú cumpliste en alguno de los dos periodos o en los dos periodos, ya eres Sales Master. Cada vez que nosotros llegamos a una maestría, aparte de la comisión, la compañía me va a dar un obsequio, un bono. Cuando llegamos a Sales Master, el bono es en producto, nos da letos de cuidado de la piel y un sistema de limpieza profunda. Este premio puede variar dependiendo del país en el que te encuentres por la disponibilidad de producto. Un Sales Master está generando ingresos entre 2 mil a 4 mil dólares todos los meses. Llegamos a Diamante. Como Sales Master, ¿qué debo hacer para subir el siguiente escalón? Sencillo, debo subir mi puntaje personal a 1.500.000. Esa es la primera condición. Pero la segunda es la más hermosa. ¿Cuál es? Ayudar a dos líderes de la izquierda y dos líderes de la derecha a que suban al mismo escalón en el que yo me encuentro. Miren qué bendición. Solo así yo voy a ascender a las maestrías, ayudando a mis líderes a que consigan lo que yo he conseguido, enseñándolos. Solo así voy a subir a Diamante. La compañía cuando yo subo a Diamante me da un regalo. Es el mismo bono en producto más un regalo tecnológico. Recordemos que estos regalos pueden variar dependiendo del país. Un Diamante está generando ingresos entre 4 mil a 8 mil, 10 mil dólares aproximadamente. Y aquí ustedes ven la hermosa escalera hasta llegar a la Imperia. ¿Qué debemos hacer para subir el siguiente escalón? Ya tener 2.400.000. Recordemos, rebobinemos. ¿Qué pasa cuando llegamos a 2.400.000? La gran bendición. La compañía me recompensa mi fidelidad. Me está recompensando. Y ya de ahí en adelante, si ustedes se fijan en cada uno de los escalafones, ¿qué pasa? Seguimos con los 2.400.000. Ahora, se repite la dinámica. ¿Cuál es la dinámica? Si yo tengo 4 Sales Master y yo quiero subir a Charon, vamos a ayudar a esos 4 Sales Master a que suban a la maestría en la que yo me encuentro que es Diamante. Solo así voy a subir a Diamante. Y así, una a una, todas las maestrías, cada una, para subir a Royal, debo ayudar a esos Charon a subir a Star Master. Perdón, ayudar a esos Charon Ross a subir a Star Master. Para llegar a Corona, debemos ayudar a esos maestros estrellas a que suban a Royal. Y para llegar al canal, el lado Imperial, que es la cima del éxito, es el escalafón, es el mayor escalafón que haya en la compañía. Esos 4 maestros Royal, debemos ayudarlos a que suban a Corona. Los premios ya no son producto. A partir de Charon Ross ya no nos dan producto, nos dan un bono en dinero, nos dan viajes, nos dan automóviles. Y aquí en Imperial nos dan hasta oficina secretaria y nos dan chofer. Y recordemos que en cada uno nos dan también un bono en dinero. Vamos a ver cuál es el bono en dinero para llegar al Imperial cuando llegamos al Imperial. Cuando nosotros llegamos a Imperial, la compañía nos va a dar como premio, aparte del dinero, aparte de lo que nosotros estamos generando mensualmente, nos da un millón de dólares por haber alcanzado el Imperial. En un montacargas hermoso nos lo lleva nuestro presidente Ján Gilpar, en esta urna, en esta caja de cristal maravillosa. En estos momentos, en el mundo, ya hay nueve Imperial. Nueve personas que se han subido a este escenario y recibieron el millón de dólares. Y aquí les voy a contar la historia así muy, muy rapidito, porque yo sé que cuando uno habla de esto, la gente se queda como pasmada, ¿no? Y cree que son personas extraordinarias, que quién sabe a quién incorporó. Personas como tú, personas como yo. Hace doce años empezaron diecisiete personas con Ján Gilpar, con solo dos productos, Emojín y Cuidado para la piel. Diecisiete personas. De esas diecisiete, nueve ya alcanzaron el Imperial y el resto va así, mire, caminando al Imperial. Ya son Corona o Maestro Roya. Personas como tú, personas como yo. Y muchas de ellas quebradas, arruinadas. Y no tenían, muchas de ellas no tenían sino para comer una comida al día. Cuando Ján Gilpar empezó este gran sueño de Atomi, empezó en una oficina pequeñita. Si ustedes ven, si ingresan acá en Atomi, el testimonio del presidente es impresionante. Era una oficina pequeñita con un letrero en papel que decía Atomi. Incluso el presidente llevaba pan y café, porque había muchas personas de esos diecisiete que no tenían ni siquiera para desayunar. Ustedes ven acá cuatro premiaciones. Este señor que ustedes ven acá es un Imperial maravilloso. Él fracasó en diecisiete años en cinco multiniveles. Y en el último multinivel, perdió su apartamento. Perdió el único patrimonio que tenía. Hasta le vendió el hijo. Al hijo le vendió el carro. Una cosa impresionante. Ese que ustedes ven acá. Era un taxista. Él conducía los carros de los otros. Él trabajaba en una plataforma como la de Uber, pero ni siquiera manejaba su propio carro. Y acababa de tener una care. Acababa de quebrar en un negocio que él quiso montar y lo perdió también absolutamente todo. Y él soñaba con en algún momento ganar dos mil dólares. ¿Por qué les cuento esto? Porque es importante que tengamos claro que Atomi es para todo el mundo. Si tú en algún momento hiciste mercadeo y red y hoy crees que no tienes credibilidad, recuerda lo que te conté. Este señor perdió su casa. Perdió su apartamento. Y los hijos lo iban a meter al manicomio. Porque ellos decían que estaba loco. Otra vez hacer redes de mercadeo. Y hoy está generando entre 100 mil a 300 mil dólares todos los meses. Entonces esto es algo maravilloso porque Atomi realmente es una compañía noble que nos abre la puerta a todos. Y esto es la joya de la corona. Es un negocio heredable por tres generaciones. En Atomi si trabajamos juicioso, vamos a decir que en un periodo de entre tres a cinco años, algunas personas se demorarán más, otras se demorarán menos. Vamos a alcanzar algo que dijo Carlos, que es la libertad financiera. Carlos explicó una lámina al principio hablando, si tuvieras todo el tiempo del mundo, si tuvieras todo el dinero para hacer lo que quisieras, ¿qué harías? Esa es la libertad financiera. Eso es lo que todos podemos alcanzar aquí en Atomi. Pero eso no se va a quedar contigo. Eso, tu código se va a transferir hasta tu tercera generación. Tus hijos van a tener libertad financiera. Tus nietos van a tener libertad financiera. Y si nos ponemos a pensar un poquito y analizamos esto, esto no solamente va a beneficiar a tres generaciones, va a beneficiar a una cantidad de gente alrededor. Esto puede cambiar economías completas. Solo por esto, mi esposo y yo volteamos los ojos para hacer Atomi. Ahora, si tú que estás acá nuevo o nueva, te llama la atención, pero estará loca interna diciéndote, ¿y cómo lo va a hacer? ¿Y a quién le va a preguntar? ¿Y cómo se va a capacitar? Pero eso es imposible, bla, 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 bla. ¿Cierto? Porque es que esa loca interna, uno puede que le guste, le llame la atención, te arda el corazón en estos momentos porque te gustó, pero hay algo que te dice que no, que no por esto, por lo otro, por aquello. No te preocupes. Atomi tiene un sistema que se ha perfilado y se ha perfeccionado en estos 12 años que se llama Sistema de Éxito. Es un sistema que recordemos que aquí la capacitación es gratuita. Gratuita. La formación es gratuita. Este sistema es gratuito. Tenemos academias de éxito que nos la da la compañía, seminarios mensuales, semanales, tenemos clases con maestros, tenemos estas conferencias, tenemos capacitaciones como equipo y sobre todo el apoyo de todos los socios. O sea, tú aquí no vas a estar solo. Te vamos a enseñar y la compañía nos va a enseñar a hacer este negocio de la A a la Z. Así que si es por ese miedo de que no sé cómo hacerlo, desechas ese miedo en este momento porque aquí hay un equipo que nunca te va a dejar solo. Los dejo con esta reflexión. Es hora de tomar decisiones, pero esa decisión siempre tiene que ir acompañada de una acción. Si te gustó, Atomy, si estás determinado ya a hacerlo, accionemos. Accionémonos y conectémonos con este sistema maravilloso que es el sistema de éxito. Para las personas que ya tienen el producto como en Colombia, como en México, como Estados Unidos, en estos momentos convirtámonos en un consumidor realmente inteligente, que es un consumidor inteligente que a través de tu consumo y de tu recomendación generes ingresos y generes ingresos de verdad, ingresos residuales. Así que súper bienvenidos a todas las personas que hoy esta noche tomaron la decisión, les abrimos las puertas. Atomy te recibe con los brazos abiertos porque recuerden el lema que les mencionó Carlos al principio. Es un lema que todos los socios de Atomy debemos tener tatuado en el corazón. Aquí todos debemos servir con humildad. Gracias a los 22 personas que se quedaron hasta el final, en estos momentos vamos...